Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a analizar a Emil Norlin Hace poquito analizamos ya también a Anatoli, no sé exactamente si se habrá salido o no Que es el más top de 1905 Pero bueno, hay un chico que se llama Emil Norlin Que este chico me acuerdo, bueno es un sueco de 1905 como vídeo Ha quedado segundo en el campeonato del mundo Y este chico me acuerdo que cuando empezaron, o sea, me acuerdo que cuando Suecia Obviamente siempre a nivel de power, muchísima tradición Bueno, de hecho ya sabéis que el leico es de Suecia en concreto El mundial se ha hecho en Suecia, o sea que hay mucha cultura, hay mucha tradición de esta disciplina en concreto Y bueno, como digo, prácticamente en cada categoría, por así decirlo, tienen un levantador muy top Y en este caso, por ejemplo, está AI Power, que se llama Alexander Eriksson, si no recuerdo mal En Instagram, en menos 74 kilos, que de hecho quedó el primero Una categoría muy ajustada Primero obviamente no hubiera sido Tyler, me queda el segundo Pero vamos, bien quedado En 83 no exactamente quién tienen En 93 tienen a un chico que se llama Gustav Y luego en 105 está Emil Norlin Como digo, me acuerdo que desde hace mucho tiempo Gustav y Alexander Eriksson, esos dos chicos Eran muy top y pues bueno, los dos ya estaban en la categoría Y Emil Norlin, conforme han pasado los años, le ha dado caña, le ha dado caña Hasta ser uno de los más top de menos 105 y obviamente pues se caracteriza por tener un peso muerto Y una sentadilla increíble, siendo claros Es un chico aparte, como digo, sueco Ha coincidido que los dos levantadores de menos 105 Bueno, un podium súper joven, siendo claros Tanto el primero como el segundo son del 96 Y el tercero, que fue SBD Forever, con el Tim Clemente, como digo Es del... es junior todavía, creo que es del 2000 Y hizo 895 de total en menos 105 Bueno, es gente que, como digo, está tocada por la varita Y están... están muy fuertes Aparte, Emil Norlin tiene un físico muy muy top No sé exactamente cuánto mide, pero no tiene pinta de ser muy muy alto Yo creo que estará por unos 75 Y claro, obviamente está a menos 105 kilos O sea que... que cuadra Y lo he dicho, es una pasada Es una pasada y bueno, vamos a verlo un poco ¿Vale? Así que... empezamos All Powerlifting TV YouTube Channel Empezamos con la sentadilla, ¿vale? Ya adelanto que aparte con 3.25 de sentadilla Utiliza Romaleos y se deja caer al vacío O sea, aprovecha el rebote y una locura Tiene una cadena posterior súper potente Y obviamente, pues, le viene bien utilizar zapatilla con draw Por lo que se ve También súper curioso que no emplee muñequeras, tío No emplea muñequeras Este chico, aparte que es el rey del volumen Le gusta hacer 6x6 con 270 O sea, una auténtica locura Fijaos cómo se tira Y muy sólidos Muy muy sólidos, ¿vale? Utiliza siempre como cinturón Que suele ser de... creo que es de... O dos servillas en concreto Y bueno, es el cinturón que utiliza Y le va bien Pero mira al frente Aprovecha mucho la cadena posterior Me mete obviamente con los zapatillas con draw Para el tema del depth Y siempre hace la sentadilla igual Prácticamente, independientemente de la carga que lleve No modifica absolutamente nada Al igual que vimos el otro levantador de 905 Ya que tenía líos al sacarla El walkout Pues también sacarlo del rack Muy complicado Pues Emil, una pasada La saca Y no sé, parece que le mete 400 Y te hace el mismo setup Es increíble, siendo claros La saca Súper tranquilo Obviamente teniendo en cuenta que llevas 3.42 en la chepa O 3.40 en la chepa Y siempre igual Solamente te digo que incluso Le da tiempo a sonreír y todo O sea Le da tiempo a sonreír O sea Bien Coge aire Boom Rebota Y ahí, ahí te sonríe Ahí Eh Eh Nada Sacas tu el rack eso Y ni lo sacas igual O sea, es tela 3.37, perdona 3.45 Esto ya lo he visto Lo vi además Y le va al hoyo Le va al hoyo Pero fijaos, eh 3.45 No puede con la carga Pero siempre hace lo mismo No modifica nada Coge aire Boom 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 Se queda ahí Y ya está No puede Pero todo igual Si os fijáis Todos los levantamientos No ha modificado absolutamente nada La excéntrica igual en todos los levantamientos O sea No hay nada a modificar Muy muy bien Muy top Boom Ahí Le rueda un poquito la barra No puede No pasa nada Para eso están los spotters Que por cierto Muy 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 buena labor Vamos a por la banca Que tampoco No utiliza ni cinturón Ni muñequeras Ni nada La banca a priori Es lo que peor lleva Yeah, la banca Che Vale, digo Que más se ve de calidad No, no Pero 195 de banca Abre La banca como digo Es el movimiento Que peor lleva De hecho De hecho creo que La lleva un poquito estancada Siendo claros Pero bueno Pues no le saca mucho partido Se ha cambiado directamente Las zapatillas planas Que son las zapatillas Que emplearan peso muerto Si hemos dicho Que con la sentadilla Utilizaba con drop Pues en este caso Se pone Las zapatillas De boxeo Que yo he echado una vez Por cierto Estoy mejorando Lo de Lo de los codos Que me dijisteis un día Que baje los codos Baje en guardia Ahora estoy ya Poniéndome serio Y bueno 200 kilos de banca Son suyos Los tiene sentados Pero bueno Como digo La banca no es algo Que haya mejorado Y 200 Su segundo intento Que las ha sacado Pero Hostia No los saca Ah son 25 200 los hizo El segundo intento Se lo han comido 200 los hizo Son 25 esto No los saca Pero bueno Como digo Ya el primer levantador Le saca prácticamente 40 No prácticamente No le saca 47 kilos Entre primer y segundo Lo intento Es mucha tela Lo único que Emil Lorlin Sabemos que empezó muerto Es una locura Tiene un set up Súper raro Tío O sea Tiene un set up Como de Strokeman Bloquea también Súper alto Que no es que tenga Buenas palancas Ha probado el sumo Pero vamos El chaval Me imagino que se queda Con el convencional Se levanta la cadera Es súper raro Pero es súper eficiente Tío Yo no lo acabo de entender Porque Lo ves y dices Tío Parece que no sepa Hacer peso muerto Pues mira Le pasa un poco Como a Jerry Preach No se va a hacer peso muerto Pues 3.40 que llevas Y 3.40 Que son de opener Y que le van volados O sea Es que no que digan No, no Es que flipas Como le van 3.57 3.57 Segundo intento Segundo intento 3.57 Si fijáis Claro Este es su movimiento Este es su movimiento Y que el resto No es que se le dé mal Pero fijaos El setup y todo Que tiene Tío Es que me parece Súper curioso Mira la cadera Mira donde parte la cadera Y mira como le vuela Tío Mira como le vuela Y siempre sonriendo Sonriendo Muy bien 3.57 Súper top Tío Súper Súper top La barra incluso Se le separa un poco Es que es de locos Tío Yo te juro Que no lo entiendo Es que el que está fuerte Está fuerte Es que no hay más Mira Y me quita Ah No, no Póndmelo Que quiero verte hacer el intento Escúchame Como nos dejan Sintas el intento Ah, vale Voy ahí No, no Nah 3.67 Con 5 Tercer intento Brutal Brutal Por eso Ahora que lo pienso El El Corentin Clemence Saco 3.65 De tercer intento Se le ve muy compacto Se le ve muy muy compacto Se le ve Fijaos la masa muscular que tiene O sea Se le ve Muy fuerte Un poquito de brazo le falta Como a mí Pero bueno También tiene más baja que yo Y pesa menos Nada Venga Vamos 3.67 Y tenía margen para más Tenía margen para más Este chico Estaba para hacer 3.75 Seguro De tercer intento En el peso muerto Es increíble Tío Como se le da el peso muerto Tío Y luego como digo Sonríe y todo Que bien se le da Tío Da gusto verlo De verdad Muy muy bien Tío Muy muy top Y luego otra cosa Que he visto Que esto ya Aparte Creo que el chaval Va a tener un hijo Creo que va a tener Un chiquillo ya Y es del 96 Cuidadito eh Del 96 ya 24 añito ya Un hijo Un chulipel Por ahí por casa Hostias Que no le quiero decir Que no Que me parece genial eh Hostia pero que es jovencete A ver que si Que antes los padres Tenían a los chiquillos A los 21 años Pero ahora las cosas Se han cambiado Y tiene 24 Un hijo ya Hostias Como no Le da caña Le da caña Le da cañita No solamente se le ha dado bien El Pobre Lifting Aparte hace más cosas Por lo que vemos Así que nada Como digo Segundo levantador De 1905 Segundo El campeón El subcampeón realmente Segundo puesto Y para que veáis El nivel que hay Como digo El peso muerto Tenía kilos eh En el resto no Pero porque básicamente Ha palmar los dos intentos O sea los tres dos intentos Pero en el peso muerto Tenía kilos Tenía 375 seguro Y teniendo en cuenta Que la fecha y todo 100% Al 100% Nos vemos en los siguientes vídeos Un saludo